El pasado 28 de julio, día viernes, el Consejo Municipal de nuestro municipio llevó a cabo una sesión especial en el corregimiento de la plazuela. Para que nos contextualice un poco más acerca de este tema, hemos invitado al presidente del Consejo Municipal, Edgar Villanova. Bienvenido, concejal, a nuestro magazine. Muy buenas noches para todas las personas que nos ven a través del canal local de televisión, o pasa por la señal de cable mío. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, Edgar, nace una iniciativa de la mesa directiva, en cabeza del presidente, de hacer una sesión especial, una sesión descentralizada en el corregimiento de la plazuela, donde allí nos acompañaron las personas cercanas al corregimiento, como son las veredas de Belmonte, Matecacao, Miradores, y como tal, la gente de la plazuela. ¿Cómo se desarrolló esta sesión? Esta sesión la llevamos a cabo el 28 de julio. Se inició con una eucaristía, con la bendición del Todopoderoso. También el colegio tenía para desarrollar en este momento, ahí en el corregimiento, el Día de la Familia. La administración municipal nos estuvo acompañando, también celebrando como el Día del Campesino. Y también nos acompañaron otras personas del municipio de Zapatoca, entre ellos el registrador municipal, el doctor Miguel Ángel. Nos acompañó también el gerente del Banco Agrario, el doctor Wilson Ortega. Nos acompañó también el director del hospital, el doctor Javier Ayala, y la alcaldesa con el gestor social, y los funcionarios y personas que trabajan también dentro de la administración. Lógicamente que la comunidad de la plazuela había realizado la invitación a los integrantes del consejo para que se desplazaran allí a su comunidad. ¿Qué puntos manifestaba la comunidad de la plazuela al consejo municipal? El año pasado nos acompañaron las personas del corregimiento de la plazuela y de las veredas vecinas al corregimiento, y ellos pues decían que la iniciativa del consejo municipal era poder llegarle a las comunidades. Entonces por eso nace la iniciativa de acompañarlos, y dentro de las preguntas que ellos tenían, nosotros nos desplazamos este año en mayo, me desplacé como presidente de la corporación, a recibir las preguntas y las inquietudes de la comunidad para poder presentar la proposición y así llevar la iniciativa. Se tocaron temas de educación, temas de salud, temas de SISBEN, temas de seguridad, se tocaron también temas de alcantarillado, de transferencias de ley, y de pronto todas las necesidades que la comunidad tenía como tal quedaron plasmadas dentro de esa carta y se llevó a cabo esta sesión especial para tratar de darle solución a esta comunidad. Y dentro de las principales necesidades que los amigos de la plazuela manifestaban, ¿cuáles les presentaban? Dentro de las necesidades, la gente siempre pide mucho vías, como tal, las vías, la alcaldesa municipal, este año ha estado de la mano de la gobernación, hicieron la gestión y nos acompañaron con el banco de maquinaria, donde se hicieron casi 20 kilómetros de mejoramientos de vías con todo el banco de maquinaria del departamento. También nos pedían que se incluyeran dentro de la venta de ISAGEN, los recursos de la venta de ISAGEN, el corregimiento. Ahí es donde la alcaldesa, la doctora Diana Gisela, le manifiesta a la comunidad de que los recursos de la venta de ISAGEN al municipio de Zapatoca se los van a dar en la pavimentación de la vía Bucaramanga-Zapatoca. Pero en una reunión que tuvimos con la alcaldesa, ella nos manifiesta que se reunió con la plana mayor del departamento y de esta manera les pidió que se tuvieran en cuenta las vías de la zona de impacto del municipio de Zapatoca, que es la plazuela, porque es la vereda, es la vereda, el corregimiento que está más cercano al impacto de la represa de Hidrosogamoso. Bueno, este día fue muy especial para la comunidad de la plazuela. Usted nos comentaba que asistieron del Banco Agrario, hubo jornada de salud, la registraduría, la dependencia con la administración municipal con sus diferentes dependencias. Los jefes de cada dependencia, pues, me imagino que aprovechaban para dialogar y escuchar a toda la comunidad. Sí, estaba la oficina de Tesoro con todo el tema de impuesto predial y todo este tema de avalúo catastral que se hizo en años anteriores, pero que todavía hay mucha comunidad que no estaba tan enterada del tema por esto de los avalúos catastrales. De esta manera, pues, la oficina de Tesoro encabeza la doctora Laura Pineda, ella estaba recibiendo las inquietudes de toda la comunidad. La jefe de gobierno con todo el tema jurídico, también nos estaba acompañando la jefe de desarrollo, la doctora Roxana, con el equipo de trabajo de parte de la oficina de desarrollo social, nos acompañaba también el director de deportes y estaba parte del equipo de esta dependencia. También nos acompañó la oficina de planeación, la arquitecta Mónica, y también el director de obras del municipio de Zapatoca, el señor Alexander Olarte, y de esta manera, pues, se hizo como un equipo donde se recibió toda la comunidad. También estuvieron el CISBEN, también estuvo allá. Y la idea de que nos acompañaran y que fuera una sección especial, pero que se llevara a cabo para sacarle todo el fruto a esta sección, por eso decidimos invitar al director del hospital, él estuvo allá con los profesionales, con sus médicos, él se estuvo haciendo odontología también, médico general, también nos acompañó el gerente del Banco Agrario, como el Banco del Estado, para darle las soluciones a la comunidad y saber de pronto las facilidades que hay dentro de los créditos, como el Banco del Estado es el Banco Agrario, y también nos acompañó la registraduría, el personero municipal también nos acompañó. Ustedes se desplazaron muy temprano de acá a Zapatoca, el viaje promedio tres horas, y allá durante cuánto tiempo se extendió esta sesión? La sesión como tal fue una sesión aproximadamente desde el mediodía hasta las tres de la tarde, pero antes se hicieron unas celebraciones por parte de la institución educativa, ahí fue donde la administración aprovechó y le entregó a los presidentes de junta de cada vereda los kits de herramientas para los mejoramientos de la vía, también se entregaron a estas personas, a los presidentes de junta, kits deportivos, y se desarrollaron unas actividades dentro de la institución, y la sesión como tal duró aproximadamente tres horas. Nosotros nos desplazamos en las horas de la mañana, a las cuatro y media, cinco de la mañana, y regresamos al municipio de Zapatoca sobre las ocho y media, nueve de la noche. Bueno, nosotros acá en Zapatoca, pues tenemos la facilidad de acercarnos a los concejales y exponerles nuestras inquietudes con la relación a la diferente problemática. Nuestros amigos de la plazuela ya tuvieron esa oportunidad, ahora surge la pregunta, ¿la comunidad del corregimiento de la fuente también va a tener esta sesión especial? Gracias por la pregunta, Edgar. Sí, vamos a estar también con la comunidad del corregimiento de la fuente, ya por proposición presentada también por unos concejales, vamos a estar en el corregimiento de la fuente, estamos mirando la mesa directiva y el consejo en pleno para ver en qué momento hacemos el desplazamiento a este corregimiento, y la idea es también llegar, aunque es un corregimiento que estaba más cercano del casco urbano del municipio de Zapatoca, escasos 50 minutos, una hora, en comparación con la plazuela que está a tres horas, y veredas que está como Matecacao, que está a cinco horas del municipio de Zapatoca, pero sí vamos a estar en el corregimiento de la fuente. Bueno, estamos viviendo el tercer periodo de secciones ordinarias del Consejo Municipal, ¿qué podemos esperar los zapatocas durante el desarrollo de este periodo? En este periodo de secciones ordinarias que se instaló el primero de agosto, el tercer periodo de secciones ordinarias, estaremos con proposiciones presentadas ya por los corporados, llevando a cabo proposiciones con el tema de seguridad, con el tema de salud del municipio de Zapatoca, con el tema del CISBEN, y entre otras proposiciones que nos han presentado en todo el tema jurídico por los corporados, y de esa manera también estaremos llevando a cabo los proyectos que nos presente la Administración Municipal, los proyectos de acuerdo para darle sus estudios y posiblemente pasen a hacer acuerdos del municipio de Zapatoca. Muchas gracias por su tiempo, y estaremos muy atentos para la sesión especial que próximamente se va a llevar a cabo en el corregimiento de la fuente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y con mucho gusto estaremos informándole a toda la comunidad en qué momento se va a llevar a cabo esta sesión especial en el corregimiento de la fuente. Y también estaremos invitando a la comunidad y visitando las veredas del municipio de Zapatoca, porque esta es la manera de llegarle a la comunidad para tratar de dar las soluciones. Muchas gracias.